Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí desde Guadalajara y directamente en Variachis en donde ya nos encontramos acompañados de Steven Sandoval que pues bueno obviamente presentándose en esta noche aquí en Variachis Steven como estas? Muy bien, muy bien Ernesto, aquí estamos mira ya con toda la actitud y con toda la emoción, esa adrenalina bonita que te digo que para para iniciar este bonito show que traigo preparado para todo mi hermoso público que me acompaña esta noche Excelente y aparte de eso Steven con una trayectoria bastante importante partiendo de lo que es la palabra Variachis entonces igual la gente que te está viendo y que te conoce pues obviamente quiere saber más de lo que es Steven Sandoval Claro que si, mira yo estuve, yo pertenecía a grandes agrupaciones las voy a nombrar, porque no, les mando un saludo a ellos estuve 14, 15 años con el Mariachi Vargas de Tecaritlán y después me salí de con ellos, entre, me regresé al Mariachi donde yo estaba que era el Mariachi Nuevo Tecaritlán donde nomás estoy por 5 años y tomo mi camino como solista desde el 2016 Excelente y ahorita con 5 producciones si mal no me equivoco ya, ya 5 producciones y seguimos trabajando para hacer más producciones más producciones para que haya más música y más canciones con Steven Sandoval Steven hay algo que fuera de cámaras platicábamos personal de hoy Coaula, eres una figura dentro de la música de nuestro país la música que dan pues identidad a nuestro México dentro del mismo México pero también fuera de nuestro país ¿por qué consideras tú como la figurona que eres? que como que sentimos que se está perdiendo que la gente está olvidando lo que viene siendo la música de Mariachi la música de Mariachi pues sí, tienes toda la razón yo creo que no le han dado el valor que se merece a la música de Mariachi yo no tengo ningún, no estoy peleado con ningún género musical de verdad porque a mí también me encanta toda la música y yo creo que es esa parte muy importante que no le han dado la difusión como se debe de ser al Mariachi de hecho no tenemos ya ninguna estación de radio de Mariachi si te fijas entonces yo creo no sé por qué está pasando esas cosas y acuérdense que el Mariachi es cultura no es música popular exacto, por eso mencionaba yo que es parte de la figura porque portar también un traje como el que traes pues obviamente no cualquiera también dentro de esto que es tu trayectoria Steven eres originario de Tijuana verdad como llegas tú directamente y descubres que te quieres dedicar independientemente de las agrupaciones a las que perteneciste ahora como solista con esta trayectoria de 5 años estando este cantando música de nuestro país música brava claro, mira, Ernesto yo llegué aquí a Guadalajara a la edad de 13 años donde yo ya empiezo a agarrar un instrumento que es el violín a estudiar un poco de solfeo verdad y a prepararme musicalmente y hasta que llegué a un mariachi de jóvenes cuando yo tenía la edad como de 17 años verdad entonces todos éramos de la misma edad y ahora sí que Dios me ha ayudado mucho fui escalando también me tocó trabajo no creas pero fui escalando poco a poco, poco a poco hasta que llegué con el mariachi Vargas de Tecalitlán excelente Steven también con participaciones bastante importantes para Luis Miguel para el señor Vicente Fernández es una trayectoria amigos que nos están viendo en especial la gente de Ecuador y de donde quiera que nos sigan que estamos platicando con una persona que tienes aparte de la trayectoria el cómo le podré decir el poder de recomendar aparte con la presencia con la voz con tu canto la música México así es pues hay que seguir recomendando y a todos los que nos están viendo en este momento yo les sugiero que no dejen de escuchar la música de mariachi que es la música nuestra la música de nuestra raíz la verdad y es nuestra cultura ahorita visitándote nosotros desde Monclova en el estado de Coahuila cuando te animas a ir por allá pues yo creo que muy pronto nos vamos a ver por aquellos lados no voy a decir qué fecha ni cuándo pero yo creo que muy pronto bueno pues esperemos que sí amigos que nos están viendo porque para la música de mariachi bueno pues obviamente Steven Sandoval que aparte traemos estamos viendo también imágenes de tu espectáculo un show a la altura de las grandes ciudades obviamente Monclova esperemos entre en tu agenda así como lo dices próximamente si vas a ver que sí yo creo que sí vamos a andar muy pronto por aquellos lados y para cantarles todos mis éxitos que he tenido y que ustedes si se quedan esta noche van a escuchar varios de ellos y yo sé que les va a encantar excelente bueno pues te quiero comprometer ya nada más que esté en tu agenda por ahí la ciudad de Monclova pues que nos avises para nosotros también dárselo a conocer porque mira la gente se va a quedar ya pica nada más de verte y ahora de estar viendo parte de tu show entonces te vamos a querer en la ciudad de Monclova claro que sí para mí será un gusto un placer estar allá en ese estado tan bonito y déjenme compartirles mis redes si se puede los invito a que me sigan en mis redes sociales en mi página de Facebook como Steven Sandoval La Voz del Mariachi en mi Instagram como Steven Sandoval Oficial y en mi canal de YouTube como Steven Sandoval La Voz del Mariachi excelente Steven muchas gracias gracias a ustedes que Dios me lo bendiga muy bien bueno pues ya lo escuchó usted Steven Sandoval que esperemos próximamente en la capital del acero Monclova Ernesto Sifuentes soy Coahuila David Arellano en las cámaras